¿Dónde están estos presupuestos? ¿Por qué no contesta el anexo? ¡Talía! 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 Ah, Mila Rosola, ¿por casualidad has visto a Talía, mi secretaria? Está abajo conversando con unas amigas, si quiere le paso la voz No, no, no te preocupes, acaba de perder su puesto ¿Qué? Pero es un pequeño error, usted no puede hacer eso Es injusto Mira, Milagros, antes de que pienses con el discurso típico Sobre la prepotencia que puede tener un gerente Frente a su pobre secretaria, no la voy a despedir Simplemente la vamos a reubicar en un lugar donde Sea un poquito más útil Bueno, si es así No puedo creerlo, por su culpa todo es un desastre Todo es un desastre La última vez que encontré un documento acá fue cuando tú ordenaste Claro, como tú no quieres ser mi secretaria ¡Acepto! Acepto ser su secretaria Yo estudié seis meses en el Secretary Happy Institute Pero esta es una empresa muy grande ¿Y si comete errores? No Olvídalo, no sé por qué se me ocurrió que yo podría ser secretaria Claro, mira, mira, la verdad es que no es muy complicado Lo que tendrías que hacer básicamente es ordenar esto Y decirme qué es lo que tengo que hacer según mi agenda Nada más Entonces acepto Un momento ¿Y si lo que dice Manolo es verdad y Arian está celosa? No, 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 mejor le digo que no Mira, Milagros Gracias Le prometo que voy a ser la mejor secretaria Bueno ¿Y a nombre de quién hago el contrato? Ah, este No, no, deja esa parte en blanco Yo después pongo el nombre con un lapicero No, no, no se puede El contrato tiene que ir completo Con nombre y todo ¿Cuál es el nombre de la afortunada? Soy yo, Lucifer Sí, sí, es milagro Pero, pero se lo ha ganado Porque ella es una chica muy, muy eficiente Es ordenada Además, ella estudió en el Secretary Happy Institute Sí Sí, sí Ya veo Muy bien Entonces redacto el contrato Y se lo traigo inmediatamente Gracias Ay, Mili Felicitaciones Gracias Ah, Lucifer Y por favor Te voy a pedir total discreción ¿Sí? ¡Claro! ¿Pasa algo? Eh No, no es que tú sabes Cómo son los chismes Acá en la constructora Pero, pero tú No te preocupes de nada ¿Sí? Más bien quería decirte que Que estés contenta Porque lo que vas a ganar Como secretaria Es mucho más De lo que podías sacar Como caperuza Gracias, señor de las casas Ahora solamente Me falta hablar con Cintia Que es la que me contrató No te preocupes por Cintia Ella es una chica Bastante comprensiva Este hombre es increíble Por un lado me pide Que lo comprenda Que le dé otra oportunidad Y por el otro ¿Pero qué? ¿Qué es esa mujer? Debe ser una forajida Para haberla conquistado Tan rápido Seguramente es una Tipita Ah, no, pero yo Yo debería ir a encabarlo Eso No, no No, no ¿Por qué voy a actuar Como si fuera una mujer celosa Si yo no tengo nada con él? No tengo nada Que reclamarle No tengo nada con él Sí, pero ella es de mi género Y si la está engañando Yo debería estar del lado De las de mi género Bueno, ya También la culpa la tiene ella, ¿no? La culpa la tiene ella Por meterse con ese semejante Sinvergüenza Total No es mi tema Yo no tengo nada que ver en esto Charo No tienes nada que ver en esto Sí, claro La caperuza es muy eficiente Como si no conociera A mi jefito junior ¿Qué onda? ¿Qué haces, Lucifer? Redactando el nuevo contrato De la secretaria del joven Nicolás ¡No! De joven Nicolás ¿Y quién es la afortunada? Chicas, por favor No puedo decir nada ¡Ay, yo fui! ¡Ay, yo fui! ¡Ay, yo fui! ¡Segura soy yo! Hace tiempo que estoy Tras ese puesto Yo le mandé mi currículum Con foto en ropa de baño De hecho, me ha escogido a mí Lucifer, tienes que decirnos ¿Quién es la nueva secretaria El joven Nicolás? ¡Ay, Luz! ¡Yo fui! ¡Una pinta! Lo siento, chicas No, no puedo decir nada Lo siento Cuídense, chao ¡Ay, yo fui! ¿Por qué no se sabe ¿Quién es la secretaria? ¿Quién es la secretaria? ¿Quién es la secretaria? Chicas, por favor Juré no decir nada ¡Ay, chiquitita! Pero una pista puedo dar Es caperuza De pelo negro Y gran sonrisa ¡Sí! ¡Ay! ¡Yes! 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 Yo sabía que tarde o temprano Nico me iba a escoger ¡Ay, gracias a Dios! Gracias, universo Chicas, las quiero mucho ¡Mua! ¡Mua! No se preocupen No las voy a olvidar Y no se preocupen Porque seguiremos siendo amigas Y no crean que se me van a subir los humos ¡Ay! Eso es para ti, mami Chicas, las amo Tómate lo que quieran Nico, allá voy ¡Ay, no! 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 Bueno, yo no dije nada ¿Cómo hace todo? Lucifer, ya está listo el contrato que te pedí Necesito que la nueva secretaria empiece a trabajar ya Ya está listo, jefito Pero Milagro sigue repartiendo sándwiches Sí, sí, es cierto Hoy día era su último día como caperuza Ya, bueno, no importa, gracias Ya estoy lista ¿Comenzamos? ¿Comenzamos qué? Ay, Nico, no te hagas el loco Ya me enteré de todo No tienes por qué ocultarlo ¿Ah? ¿Para qué soy buena? Toma un dictado Ordena un poquito tu escritorio Ya sé ¿Unos masajitos? No No, 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 no Estoy bien, estoy bien Cintia, creo que Creo que te estás equivocando un poquito No, Nico Mira Yo sé que yo soy tu nueva secretaria Bueno, ya lo era antes Antes de que Fer me despidiera Pero eso es historia pasada No te preocupes Ya Lucifer me contó la gran noticia Ay, gracias, Nico Aguanta, aguanta, aguanta ¿Lucifer te dijo que tú eras mi nueva secretaria? Bueno, lo doy a entender Dijo que habías contratado una caperuza De pelo negro y con una linda sonrisa ¿Quién más que yo? Pasa, Milagros Listo Ya despaché todos los sándwiches en la constructora Solamente me falta hablar con ¡Cintia! ¿Cintia? Milagros es mi nueva secretaria ¿Qué? No, 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 un ratito Tú no me puedes hacer esto, Nico Ella es una caperuza ¿Y tú también? No Yo soy supervisora de caperuzas Señorita Cintia Usted sabe que yo ayudo a mi mamá Y no puedo desaprovecharle una oportunidad Como la que me está dando el señor de las casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!